Amiguis, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Amiguis, aquí es viernes, viernes social, viernes que nos vamos a descontrolar el día de hoy. Ay, oigan, como lo dice el título de este video, amiguis, voy a ir a un concierto, a un concierto, al concierto de RBD, de rebelde, soy una rebelde, soy una chavarruca, chavorruca. Estoy, amiguis, lo que le sigue, de emocionada porque esto era algo que no esperaba. Entonces creo que estoy muy emocionada porque yo sí quería ir desde que dieron las fechas de cuándo iban a venir, que todo esto, yo quería ir, pero no alcancé boletos, no alcancé boletos, se agotaron súper rápido y fue una sorpresa que ahorita les cuento. Les voy a contar todo con lujo, detalle, nada más que ya se está haciendo tarde y yo soy una persona que se tarda mucho, entonces necesito urgentemente bañarme, ver qué me voy a poner de ropa, ya sé qué es lo que me voy a poner más o menos. Amiguis, voy a andar el día de hoy de inventada, yo creo que me voy a poner hasta los mechoncitos rosas, nos vamos a maquillar, a pintarrajear la cara además y yo quería ponerme otro tipo de ropa, pero no conseguí. Para todo esto, mis, el esposo no va a ir, voy a ir yo sola, bueno, no sola. Es que les digo, ahorita les cuento bien, ya que acabé de maquillarme y todo, les cuento cómo está este merequetengue, el esposo nos va a ir a dejar y luego nos va a recoger y así, y Nova y Porfirio también van a ir. Y ahorita les cuento todo, déjenme, saco la ropa, estoy en shock, estoy muy emocionada. Obviamente, mis, nos vamos a poner unas pestañonas, me voy a poner estas, las que me gustaron de la vez pasada. Esta y el pegamento. Ahorita me voy a pintar las uñas bien. Me las quería hacer así de gel, pero la verdad ya no tengo tiempo. Me voy a poner brillitos, déjenme esto. Miren, yo de ropa originalmente me quería vestir como Mia Kolushi, como si estuviera en el instituto. Pero no, oigan, no encontré ya una camisa así blanca de cuellito escolar, no encontré. Entonces, pues, lo que tengo aquí, amigas. Lo bueno es que pues hoy no hace así que digan, o sea, sí está frío y me imagino que en la noche va a estar bien frío. Ahorita está a 20 grados, pero, ay, que me pondré, oigan. Miren, yo estoy pensando en ponerme una chiquifalda. Miren, esto es lo que yo tengo pensado ponerme. Ay, aquí está. Mi idea es ponerme, oigan, esta minifalda, esta chiquifalda. Ponerme esta de estrellitas con una de tirantes abajo y unas botas largas. Que tengo por ahí bien bonitas. Eso es lo que tengo pensado. Por supuesta, amiguis, me voy a llevar mis extensiones rosas. Y pues eso es lo que tengo planeado, oigan. Si hace frío o si ahorita empieza a refrescar, yo creo que me pongo como que una gabardinita. Pero el punto es aguantarse el frío hasta más no poder. También pensé en llevarme este, oigan. Este vestido. Este. Este está bien bonito. Lo único es de que, oigan, como ya, pues, tengo como unos dos, tres kilitos de más. Este me queda muy, pues, muy cortito, oigan. Se me ve hasta el alma. Se me ven todos los pecados cuando, pues, no necesito ni agacharme, oigan. Pues ya me crecieron un poquito de tanta papa, ¿verdad? Entonces, pues, sí, se me ve todo. Entonces, no, pues, no. Pues sí, oigan, yo creo que me voy a llevar eso. ¿Qué más? Sí, eso. Unos calcetines. Vamos a ponernos estos. Ya también saqué unos choninos, oigan. Pero me voy a poner un short abajo. Y ya, déjenme. Me meto a bañar, oigan. Porque a mí se me hace tarde para todo. Y no quiero porque después se enojan conmigo. Déjenme, me meto a bañar. Amiguis, oigan. Ya sé que me van a decir que qué cambiazo. Ahora sí, amiguis, el cambiazo estuvo espectacular. La magia del maquillaje, amiguis. La magia del maquillaje. Para eso es el maquillaje. Para cambiar. Para verse guapa, bonita. Vean, hasta me puse las extensiones rosas. Ya andamos listas. Así andamos, amiguis. Así, este es el look que nos andamos manejando el día de hoy. Vean nomás. Ay, me encantan estas extensiones rosas, vean. Vean, así quedé. De nuevo, discúlpenme. Está bien cochino el espejo. De aquí. Pero bueno, así quedamos. Vean nomás. Vean. Miren nomás. No siempre les andamos manejando este look. No siempre. Aprovechenme. Veanme. No, oigan, vean. Pues ya andamos un poquito más decentes. Y ahora sí, parecemos chavarrucas. Me siento adolescente. Tengo todos los pelos aquí. Me quiero poner los brillitos. Vean. Voy a ser la más brillosa de ahí Anaí Mía Coloshi Me quedó corta Me quedó corta la Mía Coloshi Vean nomás Oigan, me voy a estar llevando esta Esta cartera No me quiero llevar como que bolsa o algo Y aparte no tengo como que nada que me combine Me voy a llevar esta y nada más Pues lo más importante, dinero y mi credencial de lector Y listo Aquí de hecho cabe el celular Entonces, pues no hay tanto problema Y así, amiguis, ya estamos con el looks Completo Vean nomás, de arriba a abajo, mesa bien bonito Oigan, se preguntan Ropa de jean 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 Todo brillo de jean Nos patrocina, amiguis Todo es de jean Ahí está Y pues ya nos vamos porque me están esperando Ahorita les cuento en el camino todo bien Para ponerlas en contexto Porque no saben ni con quién voy Ni qué onda Eso sí, el esposo nos va a dar el ray Oigan, no alcancé a pintarme las uñas Me las voy a pintar ahorita en el camino Ya sé porque me dicen que tengo las uñas bien feas Ya me lo han puesto Sí, amiguis Sí me las ando creyendo mucho el día de hoy Porque rejuvenecí 20 años Oigan, ya vamos en camino Pero le dije al esposo que llegara a una papelería rápido Para que me compre una estrellita La estrellita de Mirakolashi Para ponérmela Ya que pues no traigo el outfit que yo quería Le pedí a ponerme la estrellita Y andar, miren, amiguis Yo de inventada bien ice Ya está el esposo ahí Oigan, es que a mí me da vergüenza bajarme Oigan, así con este outfit Me van a decir ¿Y esta dónde va? ¡Yay! ¡Vean estrellitas! Oigan, y créanme que estuve muy tentada De la maestra de Porfirio De a la maestra de Porfirio Decirle que me diera una estrellita Ayer que hubo clases Porque hoy no hubo clases Pero me dio vergüenza Decirle a la maestra ¿Para qué? Entonces, no se las ve Pero estuve a punto de pedirle una estrellita Ponimos Ya compramos el paquete Para algo nos puede servir después Ya llegamos con los abuelitos Para dejar a Nova y a Porfirio ¿Verdad, Porfirio? Venía dormido, Porfirio Oigan, pues ya llegamos con los abuelitos Para dejar a Nova y a Porfirio Pero no les he contado el chisme completo También Vinimos aquí O sea, yo no les he dicho qué onda El punto es que Pues yo les dije Ya las cambié de lugar Oigan, pues yo les dije Que yo no alcancé boleto No alcancé Entonces Pues me invitaron Me invitaron Fue de sorpresa Bueno, ya hace una semana Oigan, pues ¿Quién me invitó? Fue mi hermano Fue mi hermano Fue mi hermano El mejor hermano del mundo Me invitó Hizo mi sueño realidad De ir a ver RBD Rebelde Así que vamos a ir Él y yo A ver el concierto Ya me había dicho Como desde hace Semana y media Dos semanas Nada más que Pues no sabíamos Que se enfermaban Los integrantes Que se lo iban a posponer Por eso yo no contaba nada Oigan Entonces, pues sí Él hizo este sueño posible De llevarme al concierto Vamos a compartir Un momento Hermana a hermano En familia Entonces, pues el esposo Nos va a llevar Porque si está Hay un caos Hay varios eventos Aquí en la ciudad Nos va a dejar Y se va a regresar Y se va a esperar aquí Y luego ya otra vez Pasa por nosotros No está muy lejos Donde es el estadio No está lejos No es en el centro de Monterrey Normalmente los eventos Aquí en Monterrey Los hacen en la arena Monterrey Yo ahí ya he ido Pero en esta pasión Este concierto Lo van a hacer En un estadio de béisbol Que está muy cerquita de aquí Muy, muy, muy cerquita Entonces el esposo Puede venir Ir Y de todo Entonces Vamos a hacer eso Nada más que ahorita Les digo Probablemente sí va a haber tráfico Porque hay muchos eventos De camino de aquí Al estadio O sea Un camino de 15 minutos Se nos va a hacer Yo creo que De una hora A ver cómo está todo Pero miren Yo ya estoy Ya Qué emoción Y quiero comprarme Un gorro Entonces Pues Ay Creo que ya Ya está Ya vámonos Oigan Porque ya me lo empieza Voy a tratar de pintarme Las uñas Lo más rápido posible Vean Qué asquerosidad Oigan Ni cortadas A mí no me gustan Las uñas así Largas Ay no, no, no Qué feo Déjenme Me las corto ya Digo Me las pinto Oigan Quiero que vean Ese tráfico No puede ser Oigan Es una exageración Vean eso Ay no Bueno ya casi llegamos ¿No? Que allá Hay evento también En la uni Un partido Ay no Vean todo Eso Hay uno que tiene Como peluchito Ay Qué emoción El punto es Que se aorille El esposo Tienen muchos Gorros Yo quiero uno Oigan Oigan Yo creo que ya Nos vamos a bajar Corriendo de aquí ¿Ya, ya? Sí, ya Ay déjame Espérate Déjame cierro aquí Ay no puedo salir yo de aquí Tiene el seguro Sí Sí Oigan Yo quiero un gorrito Pero ese no Oigan Hay un montonal de gente aquí Y no sé por dónde vamos a entrar Acá Ya vamos a entrar Oigan Tengo nervio de que no jales Y jale el boleto ¿Verdad? Ajá Si entramos Oigan Nos dieron una pulsera Vean esta Ay qué emoción Oigan Yo pensé que ya habíamos entrado Y no Falta más todavía Pero ya estamos adentro Vean Cómo se ve todo Vean esto Espero no caerme Y no es por presumir Oigan Pero vamos a estar bien adelante Vean dónde estamos Vean dónde está más Nos va a atacar allá abajo Vean lo cerquita que estamos No Ay qué padre Ahí Ahí van a estar bailando Ahí Emergencia Primer nivel Cuenta con 21 salidas de emergencia Segundo nivel Cuenta con 21 Ya tenemos vaso 100 pesotes este vaso amiguis Oigan Ya va a empezar Ya nos dijeron que no sentáramos Ya empezó Qué emoción Qué nervios Alza llamada amiguis No empezó No empezó todavía Ya ahora sí Nuestro planeta tierra está ubicado en uno de los tantos sistemas Aaaaaaah 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 ¡Ahhh! 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 Tengo un ticket sin regreso para encontrar libertad ¡Déjate aquí! Un cigarrillo una canción ¡Qué emoción! Sé porque que soy un amigo más Una vez pudiera ver la luz ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Y así se ve que llegamos a casa! ¡Ahhh! Esta noche es muy especial para nosotros queremos darles la bienvenida a este Sol Rebelde Tour y decirles que nos debíamos hace quince años ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estoy que se me sale el pecho de emoción ¡Ahhh! 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 ¡Rastos son largos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Felices de estar en nuestra casa de estar en Monterrey y de estar en México! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡MONTERREEEEEEEE"! ¡Ahhh! Todos los tiempos Siempre fui yo Estar diciendo algo Una gran mona amor Walter Ray Sean ustedes mismos Que les valga madre lo que dicen los demás Si quieren usar el color rosa ¡Úsenlo! Y si no les gusta ¡Sí! Monterrey, si no les gusta ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Anail! 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 ¡Así es! ¡Es así como sucede! ¡Gracias! 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 Oigan, dice, dice el esposo Que se alcanzaron a ver los cuetes hasta acá ¡Ay, estuvo bien padre! ¡Vean! ¡Ya! ¿Qué pasó si bajo la ventana y digo ¡Yo digo R! ¡Tú dices BD! ¿Se ponen a cantar? ¡Amiguis! Oigan, ya llegamos a la casa Ya es noche Es súper noche Bueno, no, no es súper noche Pero sí es noche Llegamos a comprar una campepuerca Una campechana Porque tengo mucha hambre Pues no cené, no nada Nada más hice una comida el día de hoy Entonces, pues ya tengo hambre ¡Tengo hambre! ¡Qué amiguis! Después de ver a Mía Colushi A Anaí No, a mí ya no me dan ganas de comer Ya no me dan ganas de comer Pero, oigan Estuvo No, amiguis Estuvo el concierto Lo que le sigue Lo que le sigue De genial O sea, yo estoy en shock El concierto vale 100% la pena No Se los juro Que nunca había estado en un concierto Así Así Me encantó Me encantó Al principio Quería llorar No sé por qué Oigan, soy señora Quería llorar Como que la emoción Como que Y estábamos bien cerquita Así Ay, no, no, no Me la pasé baile y baile Cante y cante Y no estuvo muy padre Tanto así, oigan Que el frío No lo sentí Ahorita ya Llegando Oigan, yo me vine al cuarto Me tapé Y aparte ya me quiero cambiar Pero yo el frío No lo sentí La verdad Agradecimiento Al mil por ciento A mi hermano, oigan A mi hermano Que me llevó Ay, no Estuvo bien padre Me hizo Me hizo un sueño realidad O sea Híjole Híjole Voy a quitar esta estrella Ay, no Me encantó Me encantó Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Por Instagram Les he estado subiendo videítos Les he subido fotos Ahí por sí No me siguen Y quieren ir a verlos Vayan Aquí se los voy a estar poniendo Porque aquí en YouTube La verdad No les puedo poner tanto Por el copyright Nada Me estoy quitando yo Absolutamente todo Para regresar A la realidad Uhhh Ay, amigues Pues déjenme Voy a cenar Provechito Si están comiendo Desayunando Almorzando Merenando Super cenando Como yo a estas horas Oigan, para enseñarles Ya me puse la pijama Oigan Para enseñarles Miren La campepuerca Yo le digo campepuerca Hombre, se llama campechana Carne de res Con carne de trompito Y la La abuelita O sea, si mi mamá Nos mandó con buñuelos Bueno, uno Porque Nova y Porfirio Ya comieron Y el esposo también ¿Verdad? ¿Tú también? También Ellos cenaron Allá con ellos Pero pues ya me toca A mí Tengo mucha hambre Provechito Provechito Amigues Oigan Ya es el día siguiente Y No me quería despedir De este video Que creanme que ahorita Todavía ando enfiestada Vean como traigo mis ojos Dormí Dormí bastante Me amaneció bien tarde Hoy Tardísimo No les digo a qué hora Y es que me dormí Aparte Anoche después de llegar Del concierto Me dormí tardísimo Oigan Me cené la campepuerca Y yo decía No me vaya a caer mal Entonces pues Me mantuve despierta Un ratito más Les estuve subiendo videos Les digo Si no me siguen por Instagram Vayan y síganme Porque ahí En una pestañita En Instagram Les subí Varias cosas Del concierto Bien padres Bueno Ya saben que andamos En vísperas De muchas ofertas De esto Del otro Una de ellas Es el Black Friday Y pues amigues Pues que aprovechamos El Black Friday En Shein Tiene bastantísimas Ofertas Todos estos días Van a tener ofertas Relacionadas al Black Friday Para que vean Y chequen la página Ya saben que tenemos Un código de descuento Que aquí se los voy a estar poniendo Para que vayan Chequen todas las ofertas Se podría decir Que todo esto que pedimos Es del esposo ¿Por qué? Porque mañana Es su cumpleaños Es su cumpleaños Entonces Pues le dije al esposo Tienes chance Chance de escoger Lo que tú quieras Así que amigues Se alocó Y pidió varias cosas E hizo como que Su centro de De entretenimiento Para su laptop Para su este Para Ahorita se los voy a enseñar Feliz con tu regalo De Shein Sí Le di chance A ver Le di chance Ahorita se los voy a enseñar Antes de enseñarles Lo que él estuvo pidiendo Para él Lo que yo le di chance Amigues Lo que yo le di chance Yo también me pedí cosas Es lo primero Que les voy a enseñar yo Ya tenía ganas De pedirme Cases O sea Se hace protectores Para el celular En este caso Pues yo tengo un iPhone Pero Ustedes si se meten a Shein Y están buscando Protectores Cases Hay para Una gran variedad De teléfonos Me estuve pidiendo Tres paquetitos Miren Este me gustó bastante Porque se aprovecha Muy bien Se me hizo Muy accesible Y trae Tres protectores Tres cases Tres funditas Muy bonitas Y los colores Están Oigan Miren Vean esto Son tres Este amigues Vean este Este me representa Totalmente a mí Rosita Florecita Bien Bien Así como que Aniñado Bien Como yo Bien hipioso Ay no sé Este fue mi favorito Vean Vean este Este está Bien Bonito Algo así Que quieren algo Como que más nice Más elegantioso Más aesthetic Como le dicen hoy en día Vean esto Este tiene Como así Miren Como relieve Se ven así Unas rayitas Vean eso Vean De hecho este me combina ahorita Se lo voy a cambiar También les estuve pidiendo Algo A no vaya porfirio Oigan Esto ya es parte De lo electrónico De esta marca Que es de Shein Que es Esta Esta marca Yo ya tengo productos Con esta marca Y le digo Que está Muy bien Este es Lucecita Es una lámpara Que proyecta Que estrellitas Que los planetas Tiene diferentes Tonalidades Diferentes Movimientos Diferentes Intensidades Y este viene Y este viene en forma De conejito Tiene Música Tiene música Aquí les voy a estar enseñando Cómo funciona Cómo se ve Vean esto Está bien bonito Así Aquí sale todo Trae Obviamente La cajita Trae Su cable Para conectarlo Aquí tiene diferentes Láminas Que ustedes pueden Cambiarle A esto Para que les enseñe Otras cosas Por ejemplo Esta que tiene Es una de planetas Aquí trae una lámina Que es Vean Del día del amor De estrellitas Y todo eso Tiene lámina Oigan De cumpleaños Vean Tiene lámina De navidad O sea Ustedes lo van Cambiando Con la temporada Y esto se pone Adentro Esto se abre Vean Aquí se pone Y aquí se pone Y todo Bien incluido Está muy padre Se lo recomiendo Mucho Yo ya lo estuve Probando Les digo Miren Este es de planetas Música Y ahora sí A lo que nos truje Shensha A lo que estuvo Pidiendo al esposo De cumpleaños La primera de ellas Son unos audífonos Él ya ha pedido Audífonos de aquí Y son así Y están muy buenos Vean Se los voy a enseñar Todo 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 Viene Súper Súper Protegido Aquí vienen Los audífonos Vean esto Lo siguiente Que estuvo pidiendo Fue Este Súper Mega Proyector De esta marca Les vuelvo a decir Ya lo hemos estrenado Aquí De igual manera Les voy a poner Les voy a poner La imagen Viene Bien protegidito Llegó Perfecto 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 Tiene sus instrucciones Pero la verdad Es muy Muy fácil De usar Porque Solamente conectan Su laptop Su celular Acepta O sea Acepta para los celulares Android Iphone Todo ¿Verdad? Se puede pasar la imagen Por Bluetooth Entonces Está muy padre Chéquenlo Está Está muy bueno Si buscan un proyector Esta es una Una opción muy buena Una de las cosas Que estuvo pidiendo Es esto Que es un adaptador Para más dispositivos Oigan Me lo acabo de explicar El esposo No está aquí adentro Ya lo tiene En su como que Área de De estudio Gamer Que el estudio Está aquí En la En el comedor Esto que ustedes Ven aquí Es una base Para laptop Se mueve El esposo Utilizaba unas fichitas Oigan Unas fichitas Cuatro fichas Para que la laptop No estuviera Pues directamente Con la mesa Entonces Esto pues Está con ganas Esta ya tiene Mucho usándola Ya tiene bastante Usándola Está muy buena También Tiene mucho Movimiento Bastante movimiento Y lo último Que estuvo pidiendo Es esto Un tapete Para el mouse Para el ratón Aquí está Ya Oigan Prácticamente Aquí está todo Miren Este es el tapetito Que estuvo pidiendo Tapetito No Tapetote Oigan Está Larguísimo De este lado Está el adaptador Que les conté Que también estuvo pidiendo Miren Porque A veces Con los de la laptop No Pues uno no alcanza Entonces con este Miren Ya tiene conectado Lo que es el teclado Y está muy padre Y por último Amiguis Tiene Lo que es la base Prácticamente Es así Y se mueve Y ustedes La acomodan Aquí abajito Yo les voy a estar poniendo Todos los artículos Que estuvimos pidiendo De igual manera Les voy a estar poniendo El código de descuento Que tenemos Ahorita mismo activo Amis Pues ya Aquí yo me despido Ay Estuvo muy padre Muy muy padre El concierto No me la creo No me la creo Que fui Ya les estuve subiendo Imágenes He estado leyendo Sus comentarios Todo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un día más Ya saben Suscríbanse Si aún no están suscritos Denle like a este video Si les gustó Y si no Pues también denle like También denle like Síganos en Instagram Cuando no andamos por aquí Miren Andamos por allá Pero miren En el mero En el mero Chisme Nos vemos en el siguiente video Adiós